10 hermosas variedades de pasifloras El término pasiflora tiene un significado el cual es flor de la pasión. Son enredaderas de varios metros de altura o bien plantas erectas, semierectas y semirrastreras, siendo en este último caso menores de un metro de altura. La familia de las pasifloraceae se encuentra en todo el mundo excepto en la Antártida. Tiene una estructura floral única, lo que en la mayoría de los casos requiere de una oveja de gran tamaño para polinizarla con eficacia. Número 10 pasiflora alata Es una leana tropical originaria del Amazonas brasileño, que crece trepando a los árboles cercanos en los claros más iluminados de la selva. Los indios la llaman oubaca, que significa estrella roja, por sus 10 pétalos de un intenso color rojo vino por el as y blanco rosado por el embés. Es una especie trepadora semileñosa, siempre verde, que se ancla a los soportes a través de los arcillos producidos en las axilas de las hojas. Las flores son hermafroditas, pero autoestériles. Para la fecundación cruzada se necesitaría la presencia de otra planta, no obtenida por vía vegetativa de la misma. La especie es también cultivada con fines comerciales, sobre todo en Brasil, donde el fruto es muy buscado por la pulpa jugosa, perfumada y de agradable sabor, apta para el consumo directo o para las bebidas. Número 9 pasiflora vitifolia Nativo de las áreas tropicales, entre el sur de América Central, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y el noroeste de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es una enredadera que alcanza 8 metros de longitud. Son plantas trepadoras, los cuales pueden ser lianas leñosas y grandes, que pueden alcanzar una altura de 40 metros o pequeñas enredaderas herbáceas. Las flores presentan colores muy llamativos, son solitarias, pueden o no tener olor. La mayoría de ellas presentan brácteas florales sobre los pedúnculos y pueden presentar una gran variedad de formas. Los frutos son ovoides, de 5 a 8 centímetros de largo, de color verde cuando están inmaduros y amarillentos cuando maduran. Son blancuzcos, semitransparentes, perfumados, comestibles, dulces, ricos en vitamina A y C. Número 8. Pasiflora incarnata Es una planta trepadora de rápido crecimiento. Su principal característica es la peculiar forma de sus flores. Es una liana trepadora pusvicente, que alcanza los 6 a 9 metros de largo. Tiene unos arcillos que le sirven para trepar. Las hojas están divididas en tres lóbulos finamente dentados y pesioladas. Las flores son aromáticas y grandes, de 5 centímetros de diámetro. Se producen solitarias en un largo pedúnculo. Son de color blanco amarillento o carnoso con tonos púrpuras. Su fruto, conocido como granadilla, es una bahía de color amarillo, del tamaño de un huevo y se torna naranja cuando está madura. En Centroamérica y el norte de Sudamérica se consume en zumo y postres. Número 7. Pasiflora foetida También conocida como maracuyá silvestre, es una especie de trepadora de fruto comestible. Es nativa de la parte norte de América del Sur y las Antillas. En Cuba se llama pasionaria vejigosa. Esta planta es el alimento de las larvas de la mariposa Acraea andromacha. Los tallos son finos del tipo de la hiedra y ramificados, cubiertos con pelos amarillos pegajosos. Las hojas tienen de 3 a 5 lóbulos y una melena viscosa. Emite un olor desagradable cuando están machacadas. Las flores son de color blanco pálido o un color crema, de unos 5 a 6 centímetros de diámetro. El fruto es globoso, de unos 2 a 3 centímetros, amarillento, anaranjado, pasando a rojo cuando está maduro. Y tiene numerosas semillas negras encajadas en la pulpa. Número 6. Pasiflora terminiana Originaria de las tierras altas tropicales de Sudamérica, se cultiva en muchos países. En Hawái y Nueva Zelanda se considera una especie invasiva. Los tallos pueden llegar a tener 5 metros de largo. Son lianas con internodos de 6 a 12 centímetros. Las hojas son trilobuladas y peludas en la parte inferior, pero generalmente sin vello en la parte superior. Las flores son solitarias y cuelgan hacia abajo. La base de la flor tiene brácteas de color verde pálido que encierran una cámara nectaria hinchada. Tiene un fruto fusiforme de 9 a 14 centímetros de largo. El pericarpio verde oscuro al madurar se torna amarillo y anaranjado, dulces y aromáticos. Las frutas amarillas son comestibles y su parecido con las bananas pequeñas y rectas le han dado el nombre de banana maracuyá en algunos países. Número 5. Pasiflora Laurifolia Es originaria de las regiones tropicales de América, es una planta invasora y se ha extendido a muchas otras partes del mundo. No tolera ninguna helada, solo se cultiva ocasionalmente, pero las frutas generalmente están disponibles en los mercados donde la vid crece en la naturaleza. El fruto es de tamaño mediano, de forma ovoide, de aproximadamente 5 centímetros de largo, con una piel verde o naranja profunda, y pulpa extremadamente jugosa de color blanco amarillo. Comúnmente conocida como el limón de agua, tiene un excelente sabor suave y perfumado. Crece en una enredadera vigorosa de hasta 9 metros de largo. Al crecer mejor en climas ligeramente húmedos, la vid no se preocupa especialmente por los requisitos del suelo o agua. Aparte que le gusta la humedad del suelo durante todo el año. Casi siempre se cultiva a partir de semillas, pero puede propagarse por esquejes. Las semillas pueden tardar hasta 10 semanas en germinar. Número 4. Pasiflora biflora Es originaria del continente americano. Es una planta trepadora con hojas semi-lobuladas. Las flores son blancas y se producen en pares. Pueden crecer varios metros en una sola temporada. Crece a pleno sol con sombra parcial. Una vez establecida, es de rápido crecimiento. Su resistencia exacta se desconoce, pero es probable que sea resistente a las heladas y algunas fuentes aseguran una resistencia tan baja como los menos 10 grados. Su propagación es por semillas que pueden tardar semanas o meses en germinar. También se puede propagar por esquejes. Se cultiva como planta ornamental por sus hermosas flores. Esta planta sirve de alimento a las larvas de la mariposa Heliconus charitonia. Número 3. Pasiflora loefgreni Inicialmente se pensó que la distribución se limitaba a Ribeirao Preto, en el estado de Sao Pablo, en Brasil. Pero más tarde la planta se descubrió cerca de Iporanga, Sao Paulo, y Corupa, en el estado de Santa Catarina. Es una enredadera peregne con los tallos lisos, redondos y delgados. Las flores son de color púrpura, violeta azulado y de color blanco, de 9 a 12 centímetros de ancho. Los frutos son elípticos de color amarillo verdoso y de aproximadamente 6 por 4 centímetros. La planta puede mantenerse en invernaderos templados o en una sala de estar. En verano la planta se puede cultivar fuera. La fruta emite un olor fuerte distinto. El olor es casi imposible de describir, tiene un aroma astringente. 2. Pasiflora ampullacea Es endémica de Ecuador, en las provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo. Frecuentemente es cultivada y sus frutos son vendidos en el mercado. Es una planta trepadora. Sus tallos trepan por el suelo o trepan a la vegetación circundante, sosteniéndose por medio de zarcillos enroscados. La fruta comestible es muy apreciada localmente. La planta se cultiva frecuentemente a pequeña escala dentro de su área de distribución nativa. La mayoría de los lugares de recolección se han convertido en tierras de cultivo, pero la especie persiste en pequeños remanentes de bosques y vegetación arbustiva a lo largo de las carreteras. La especie aún crece vigorosamente en remanentes de bosques relativamente pequeños y en la vegetación arbustiva a lo largo de los caminos. Y los frutos se venden en los mercados locales en abril y mayo. Número 1. Pasiflora caerulea Comúnmente llamada pasionaria azul, es una especie trepadora que crece espontáneamente en varios países de Sudamérica, la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Es una trepadora leñosa capaz de ascender de 15 a 20 metros de altura, si tiene árboles o algún otro elemento disponible como soporte. Se comporta como peregne en climas tropicales y caducifolia en zonas de inviernos fríos. En climas tropicales florece todo el año. La inflorescencia es solitaria y nace también en las axilas de las hojas. La flor de unos 8 centímetros de diámetro es compleja. El fruto es una valla en forma de huevo. Mide de 6 por 4 centímetros de color naranja que contiene numerosas semillas. Este fruto constituye el alimento de mamíferos y aves, los cuales dispersan las semillas. Se cultiva en jardinería como planta ornamental debido a sus exóticas y aromáticas flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!